No, detener puse Ah, bien detener Ahí está, ahí está, ahora sí ¡Abran! ¡Abran, hola, Abran! ¡Aplauso! Creo que ahora se acaban de media hora ¿Se acuerdan rápido arriba? No, está, no, está ahí, de segunda zona ¡Aplauden, aplauden! ¡Eeeeh! ¡Mesa! 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 ¡Habla! ¡Abran, Abran! ¡Eso, eso! ¡Aplauso, aplauso! ¡La gente quiere aplauso, aplauso! ¡Eeeeh! 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 ¡Aplauso, Abran! ¡Aplauso, Abran! ¡Eeeeh! 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 ¡Abran, aplauso! ¡Abran! 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 ¡Qué bonito! Baja la mano de tu boca No estaba grabando Ahora recién está grabando Una para que aplauda Para que aplauda Para que aplauda el lucho de mi canal ¡Aaú! 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 ¡Eeeeh! ¡Cágué Sara! Yo lo voy a echar y tú lo vamos a grabar ¡Eeeeh! 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 ¡Aquí, cate! ¡Aguanta, Cacate! ¡Abran! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Acercate, acercate! ¡Eeeeh! Se van a robar, ah! ¡Ese son medio estúpidos! ¡Ven, Abran! ¡Abran! ¡Ven! ¿Qué quieres darme? ¿Quieres tus medias que te los ponga? Abran Abran, mira, ven Abran Abran, Abran Abran